¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos con lo que sigue! Se llama ¡Sigo haciendo el cabello de mi ser! ¡Vamos, viejo! ¡Ten caminos enterrados! ¡Ten caminos enterrados! ¡Ten caminos enterrados! ¡Vamos, viejo! Hasta que me regalo ¡Zipadlante de la misa, me agarra que teion. ¡Vamos, viejo! 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 aquí no hay mil honorarios lo que siempre duro y me estoy guiando a la vaca y sin novedad para seguir avanzando y me estoy guiando 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 ¡Eso! 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 Reservo el nombre en mis iniciales No traigo broncas, pero más vale Sigo de frente y para adelante Y me doy chanza para enfiestarme Seguiré siendo eso y el padrino brindo mi mano Le brindo mi mano a toda la gente que viene esta noche a acompañarnos Allá afuera ahorita que llegué había una cola tan grande Que parecían como dos mil gentes todavía Así de que... ¿Cómo andan pegando los pinches salameños, eh? ¿Quién quiere ver los pinches a los salameños? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno Otra canción que compuse